¡Suscríbete al canal! Allí la casa de Yagua, si está el palito de Jagua, el perebo y el guapa. Si está la vaca colga, la vaca colga en la que yo descansaba, porque anoche la buscaba. En un sueño que soñé, y llorando desperte, al verte no la encontraba. Le lo, le lo, le lo, le lo le, le lo le, le lo le, y cantará ya el jiltero. y cantara ya el jilquero a la orilla del camino como entonaba su trino en la rama del iguero saber eso es lo que quiero bendito hombre que tanto me preocupaba y anoche mientras soñaba lloraba con sentimiento sentí un gran remordimiento porque soñé que no estaba que le lo le lo le y que le lo le y le lo da y que le lo le y le lo da